Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. A tan solo dos semanas de haber iniciado con el regreso a clases presenciales, ya se han reportado 85 contagios en docentes y 83 en alumnos de distintas escuelas de 29 municipios. Así lo informó hoy Fátima Melchor, jefa del área de epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, quien señaló que no todos los contagios se dieron dentro de los centros escolares y que hay que considerar factores como las vacaciones de verano y la movilidad. Las autoridades señalaron que el protocolo menciona que si se detecta algún caso de contagio, el grupo donde se ubique tendrá que ser enviado de nueva cuenta a actividades a distancia, por lo que no se ha requerido del cierre total de algún plantel educativo. Un par de taxistas sufrieron una golpiza a mano de policías municipales durante una detención en la que aseguraron se cometió un abuso de autoridad. Los hechos ocurrieron en la colonia Puerta Dorada, en la zona de Las Joyas, alrededor de las 4 de la tarde del jueves, en el sitio del taxi Sitio Dorado Express. Videos en redes sociales muestran cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a la patrulla 270 mantienen sometidos a un par de taxistas y le dicen a otro que graba con su celular que se retire mientras sostiene un bastón retráctil con una mano. Durante la intervención de las autoridades, dos taxistas fueron trasladados a Sepol Poniente de la Policía Municipal, a donde comenzaron a llegar los ruleteros en apoyo de sus compañeros. El Partido Acción Nacional, que además tiene mayoría en el Congreso local, no coincide con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y defenderán la vida de la mujer, pero también aquella desde la concepción. Así lo declaró el presidente estatal del partido, Román Cifuentes Negrete, quien aseguró que los ministros se extralimitaron, pues señaló que deben defender al ser humano desde que es concebido. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dos fallos, uno en el que ya no se puede castigar a la mujer por abortar y otro por la negativa a reconocer el derecho a la vida desde la concepción. Continúa pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presentaba Ania Jaramillo. Ania Jaramillo.